Gracias, qué gusto saludarles en este arranque de año 2022, espero que la haya pasado bastante bien en compañía de sus seres queridos y nos vamos rápido con la información de los deportes porque arranca el año y las buenas noticias llegaron para los rayados del Monterrey porque pues ya empezó a tomar forma ahora sí el plantel del conjunto del Monterrey de los rayados porque llegó Luis Romo este fin de semana, el ex jugador del Cruz Azul, ahora el evento de los rayados del Monterrey, llegó a la ciudad entre tumultos, entre empujones y demás, el pleno primero de enero estuvimos ahí presentes en el aeropuerto, llegó pues con algunos minutos de retraso el vuelo de Luis Romo, pero a fin de cuentas pues ya está en la ciudad, realizó exámenes físicos y médicos, ya será presentado de manera oficial en el transcurso de este día como nuevo elemento del conjunto de los rayados del Monterrey, escuchemos sus primeras palabras al llegar a la ciudad. Claro, claro, siempre me ilusión a llegar a una situación como Monterrey y vamos a hacer lo mejor este año. ¿Por qué Monterrey, Luis? ¿Por qué Monterrey? Porque es el equipo que apostó por mí y voy a responderles al 100%. ¿Todavía sigues con el sueño europeo? Claro, siempre, siempre va a estar. Rayados es un fantástico en Europa. Luis, espero que sí. Nos vemos. Y unos llegan y otros se van, el caso de Charlie Rodríguez que entró en esta negociación para que llegara Luis Romo, se tuvo que ir Charlie Rodríguez, el ahora jugador de la máquina del Cruz Azul, el día de ayer pues estuvo presente con todo y su familia se fue a la Ciudad de México, como estamos viendo en pantalla, para incorporarse a la máquina cementera. Se fue en silencio, no pudo dar declaraciones, dijo que tenía prohibido hasta no llegar allá a la capital del país para pues ya estar en forma con el equipo cementero. Y ya llegó a la Ciudad de México, también con un par de horas de retraso, el vuelo salía a las siete y media y terminó saliendo como a las nueve, entonces once y media de la noche, más o menos dio entrevistas allá en la capital del país. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Charlie Rodríguez en su incorporación a la máquina. Sí, obviamente difícil, más que nada por el tiempo que llevaba ahí, mi familia, lo contacté con todos ellos, con la gente cercana y sabíamos que venir a Cruz Azul era una gran oportunidad para mí, para mi futuro, para lo que quiero, así que estoy muy feliz de estar acá. Sí, que vengo de un equipo que es muy grande, muy importante en todo México, así que bueno, estoy muy contento de llegar aquí, ilusionado, con metas claras, objetivos claros y con las ganas de aportarle a todo el grupo. No, que se mostraron una gran confianza desde que hablaron conmigo, el apoyo que todos en lo personal me dieron, así que bueno, me sentí muy arrojado y creo que no me equivoqué. Y bueno, pues en cuestión de lo que sigue sucediendo con esta cuarta ola de COVID, cada vez más gente contagiada y en Tigres ya hay tres elementos, el primero fue Angulo, después hablábamos del cocolizo Charlie González y el día de ayer Carlos Salcedo publicó esta imagen en sus redes sociales, pone que pues está harto de lo que sucedió con la cuestión del COVID y lo vemos ahí con su mascarilla, con su cubrebocas y pues casi casi inventándole la mamá al COVID diciendo que ya espera que termine esta pesadilla. Lo que reportan es que es asintomático, pero pues tiene que estar aislado por este tipo de cuestiones de protocolos para no contagiar a más compañeros, así que pues que se recupere pronto también Carlos Salcedo, ya es el arranque del torneo y Tigres están problemas porque no podrá contar con el Titán para el arranque de la temporada que es este próximo fin de semana. Y bueno, pasando con más información, dejando de lado el tema del fútbol, vámonos con el béisbol porque los sultanes de Monterrey están en semifinales, el conjunto de la novena Reggio Montana derrotó el día de ayer en el séptimo juego al equipo de los naranjeros de Hermosillo y así el equipo de los sultanes ya se ponen en la instancia de semifinales donde el pitcher en Reggio Montana, Mike de Bain, logró lanzar ocho entradas donde secó todo el poderío ofensivo del equipo de los naranjeros, así los sultanes se sacan la espina porque la temporada pasada precisamente Hermosillo fueron los que eliminaron a los sultanes y ahora el equipo de los sultanes que clasificó en el séptimo lugar y el equipo de los naranjeros en el segundo, pues fueron los regiomontanos quienes avanzaron ya a la ronda de semifinales. Y vámonos con lo que está pasando también en la NFL, esta cosa que pues inexplicable, no nos entendemos, incluso ya se habla que son cuestiones psicológicas y no tanto de conducta, el caso de Antonio Brown, este elemento que pues tuvo problemas en los Raiders, ahora en Tampa Bay de la nada, se quita, se saca el jersey y su protección, lo avienta a la banca y después empieza a desvestir, se quita la playera térmica que trae interior, la avienta a la tribuna, avienta los guantes y todavía se va pidiendo que lo ovacionen y demás. Obviamente esta conducta le acarreó quedar fuera del equipo, cosa curiosa porque ya no es un problema de indisciplina para muchos, ya es un problema psicológico, algún problema por un golpe, o esto es derivado de algún golpe que sucedió en alguno de los partidos que le ha tocado jugar a este elemento. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo tanto el head coach del equipo de Tampa Bay y Tom Brady. Yeah, I mean, that's obviously a difficult situation and, you know, I think we all want, you know, him to, you know, just think everybody should find, you know, hopefully do what they can to help him in ways that, you know, he really needs it and, you know, we all love him, we care about him deeply. You know, we want to see him be at his best and, you know, unfortunately won't be with our team, but, you know, we have a lot of friendships that will last and, again, I think the most important thing about football are the relationships with your friends and your teammates and they go beyond the field and, you know, I think everyone should be very compassionate and empathetic toward, you know, some very difficult things that are happening. He is no longer a buck. All right, that's the end of the story. Let's talk about the guys. Y los resultados completos de la semana 17, la penúltima, ya hay algunos equipos que tienen su lugar asegurado, el equipo de Green Bay Packers, el primer sembrado como cabeza de la nacional y estos son los resultados, algunos sorpresivos, el equipo de Dallas perdió entre Arizona 25-22 que Arizona venía con una racha negativa, la paliada que le pone Seawks 51-29 a los leones de Detroit que están completamente fuera dentro de la semana de los resultados que se dieron, el resultado, el triunfo de Tampa 28-24 sobre los Jets de Nueva York, el equipo de Delfines de Miami que trae una inercia ganadora, pierde 34 a 3 contra el equipo de los Titanes, así algunos de los resultados, el más sorpresivo sin duda alguno, el triunfo de los Bengalíes de Cincinnati, 34-31 sobre el equipo de los jefes de Kansas City. Y así las cosas dentro del emparrillado de la NFL, es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente día.